Muy buenas noches y bienvenidos al espacio electoral que Canal 9 Soria dedica a la capital y a los municipios más grandes de la provincia. Hoy es el turno de Soria y contamos para ello con el candidato Alberto Sanz de la formación política Podemos a quien saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches Adrián y a todos los espectadores. Bueno pues si le parece también al candidato vamos a comenzar con los tres bloques que hemos planteado y con los nueve minutos para convencer y empezamos ya con cuál es su apuesta para el urbanismo de su municipio. Bueno pues en primer lugar y esto es algo que ya no se puede retrasar más tiempo hay que aprobar un nuevo plan general de ordenación urbana para que de una vez por todas exista un modelo de ciudad, un plan a seguir y dejemos de poner parches y remiendos a los problemas que nos vamos encontrando. Y además es básico poner el urbanismo al servicio de las personas y no de los poderosos para evitar que ocurran cosas como los pajaritos 2. Por otra parte tenemos un plan integral de movilidad urbana que mejorará la peatonalidad y la movilidad en toda la ciudad sea cual sea el barrio o la zona. Habrá que renovar aceras, eliminar obstáculos, facilitar accesos necesarios, etc. Luego queremos poner en marcha de forma experimental el concepto de supermanzana, una reorganización de los barrios en el que se traslada la circulación a los viales exteriores y dejando las calles internas sin tráfico y sin aparcamientos. Eso permitirá unas zonas mucho más amables para pasear, para tener terrazas, para tener vida en nuestros barrios. El aparcamiento quedaría externalizado fuera, soterrado o subterráneamente y además habrá que prever aparcamientos asequibles para vecinas y vecinos. También, aparte del concepto de las supermanzanas, aparcamientos para residentes, tanto exteriores como subterráneos, que permitan descongestionar ese estacionamiento y para amabilizar, si existe el verbo, es a pacificar un poquito el tráfico, la circulación. Luego también queremos habilitar una serie de vías de circulación ágiles, vías radiales que conecten cada uno de los barrios con el centro y a la vez también, insistimos, sirvan para pacificar esa circulación. Queremos ensanchar el paseo peatonal del Alto del Espolón, puesto que es algo que nos demanda mucho la gente, hay que quitarle un trocito a la entrada del parking y quitar ese cuello de botella tan antipático y tan incómodo que hay ahí. Queremos replantear los espacios públicos, aparte de la eliminación de las pintadas vandálicas, colocar murales artísticos, reformar los jardines, renovar mobiliario urbano, ornamentación floral, sustituir paulatinamente el cableado público de las fachadas y los postes de las aceras. Todo esto va orientado a una ciudad urbanísticamente más amable y más humana. Y por último punto, establecer un sistema de limpieza urbana continuada, no solo en el centro, también en todos los barrios urbanos y rurales, ¿vale? Los barrios son todos igual de importantes y focalizando y poniendo más especial interés en las zonas verdes y en zonas puntualmente que se ensucien más, como el río Duero o Balonsadero, durante las fiestas de San Juan. Muchas gracias. También le preguntamos qué plantea su formación política para mejorar el empleo y el sector empresarial de su municipio. Bueno, pues aunque a otros partidos se les llena la boca hablando de atraer grandes empresas, un ayuntamiento está muy limitado en esas materias, ¿vale? Son casi todo competencias estatales y autonómicas. Aparte de ceder terreno y bonificar fiscalmente dentro del pequeño margen que deja la legislación, que tampoco es demasiado, no hay mucho más que una administración local pueda hacer en esas materias, que insisto, son competencias autonómicas y estatales. Y, con perdón de lo que voy a decir, quienes prometan cosas que no tienen capacidad legal ni administrativa para hacer, les están mintiendo, ¿vale? Les están mintiendo y estas cosas hay que decirlas de una vez y no engañar a la ciudadanía. No obstante, en Podemos Alianza Verde apostamos por nuestros autónomos y nuestros pequeños empresarios, ¿vale? Y fomentaremos la creación de microempresas y cooperativas de ámbito local con una serie de medidas como el programa Impulsa para el Pequeño Comercio, que se llevará en coordinación con las asociaciones de comerciantes. Además, tenemos el programa de locales de protección oficial que, en tándem con el programa de intermediación, va a conseguir que los nuevos emprendedores o aquellos a los que no les está yendo especialmente bien puedan acceder a locales a precios asequibles, al mismo tiempo que se dinamiza todo ese parque de locales vacíos que están ahí durmiendo el sueño de los justos, sin más ni más. También queremos publicar de una vez la relación de puertos de trabajo del RPT, del Ayuntamiento, que tanto ha sido demandada por los empleados públicos de la Administración. Y, aparte de porque es un derecho de los trabajadores, también para favorecer que toda esa comodidad de los empleados públicos redunde en un mejor beneficio, en un mejor servicio para la ciudadanía de Soria. Otra de nuestras medidas estrella es que, en la medida de todo lo posible, vamos a revertir a gestión pública los servicios municipales que están externalizados. Todo lo que se pueda, ¿vale? La gestión integral del agua, la gestión de residuos, la asistencia domiciliaria a nuestros mayores, el cuidado de parques y jardines, las escuelas municipales de 0 a 3 años, los sanatorios. Queremos recuperar la soberanía de los servicios municipales para las personas, al tiempo que prevenimos el clientelismo, la corrupción y que ese beneficio se esté yendo a empresas grandes que no redunden en Soria. Queremos que el beneficio redunde en nuestras personas de Soria y, además, crear empleo de calidad en esos servicios. Por otra parte, en el caso concreto del transporte público, tenemos toda la intención de, además de ampliarlo y remunicipalizarlo, queremos convertirlo en gratuito. Las cifras dan, con lo que nos ahorramos el coste de la empresa privada, da para municipalizar el servicio de transporte urbano y eso redundará en un beneficio para toda la ciudadanía. Y como última medida estrella, queremos abrir un albergue municipal de turismo. Hay un turismo más económico, que no es el de hotel y el de casa rural, pero que es una parte importante del sector. Queremos hacer un albergue que esté situado céntrico en la ciudad y que dé cabida a todo ese turismo que se demanda y que, además, insistimos una vez más, cree empleo de calidad para las personas que trabajen en él. Pues apenas tres minutos también para contestar, fuera de estas materias, cuáles son sus principales proyectos para el municipio. Bueno, pues no sé si me va a dar tiempo a todo, pero lo vamos a intentar. Lo primero y más puntual y más importante, denegar inmediatamente el expediente del Cerro de los Moros. Hay capacidad legal para hacerlo, no le va a costar un duro a la ciudadanía, pese a lo que les estén diciendo. Y en Podemos Alianza Verde nos sobra voluntad política y valentía para transformar eso. Después queremos crear la oficina municipal de la vivienda para favorecer que todas las personas de Soria, especialmente aquellas que más lo necesitan, puedan acceder a hogares dignos y asequibles. Esta medida va en tándem con el Parque Público de Vivienda en Alquiler para acabar de una vez con ese problema de la falta de alquiler en Soria y también con una inmobiliaria pública municipal que va a hacer de intermediaria entre propietarios e inquilinos. Queremos crear comunidades energéticas para que la energía solar sea una realidad y para conseguir que las personas que más lo necesitan puedan acceder a esa energía. Y también queremos crear una empresa municipal de energía que garantice que toda la electricidad que se emplea en instalaciones municipales en alumbrado público es de origen 100% renovable. Para nuestras personas mayores tenemos un proyecto de cohousing, de cohabitación, en régimen de cooperativa, el ayuntamiento cede un terreno, los cooperativistas construyen viviendas, comparten servicios comunes como lavandería, médicos, enfermeras y luego tienen su pequeño espacio, tienen su vivienda, su espacio íntimo también. Para nuestras personas mayores también incorporación de ascensores en edificios viejos, adecuación, como hemos dicho, de estorbos urbanos que les impidan llegar a sus casas y vivir una vida tranquila. En cuanto a feminismo e igualdad, imprescindible centro sexual, perdón, centro de atención para crisis de violencia sexual que atienda las 24 horas del día y establecer puntos violeta permanentes en todas las zonas de ocio nocturno y especialmente, con especial hincapié, en las fiestas multitudinarias, en las fiestas de San Juan, festivales, etc. Para nuestros jóvenes, una red de vivienda joven, a mayores de lo que ya hemos hablado de vivienda, para facilitar su emancipación, un programa de empleo juvenil, tu primer empleo, un buen empleo, para que su primera experiencia sea positiva y además ayude a la conciliación con labores sociales como cuidar niños, cuidar ancianos, parques de jardines, etc. Y un local autogestionado para las asociaciones juveniles. Otro local autogestionado para las asociaciones de inmigrantes, para que puedan favorecer su participación social, su integración y que además puedan llevar a cabo todas sus actividades sociales, culturales. Otro local de ensayo para las actividades artísticas municipales, de los grupos de Soria, teatro, grupos de música, grupos de danza, etc. En definitiva, todas nuestras medidas están orientadas a mantener y a aumentar la calidad de vida de las personas de Soria. Porque para Podemos Alianza Verde, las personas están en el centro de todo, las personas son lo más importante, somos todas iguales y nuestros derechos no se tocan y no se negocian. Pues justo tiempo cumplido, así que candidato, muchas gracias también por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias Canal 9. Mucha suerte de cara al próximo 28 de mayo. Muchísimas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!